Hola chicos, soy Herier Bienvenidos a un episodio más de Omen Psych No recuerdo por dónde lo habíamos dejado Mmm... Habíamos liberado a Rattica ¿Verdad? Habíamos vuelto... Sí, habíamos vuelto con Rattica Y la habíamos liberado de la cárcel Para revelarle Lo que había hecho... Lo que había hecho Indrik Entonces ella nos había prometido Llevarnos ante él Habíamos hecho ya toda la parte... Toda la parte de Draga Que al final acababa la destrucción del mundo igual Vale, me acuerdo, sí, vamos hacia el templo de Jarbok A encontrarnos con... Con Indrik Algunos me habéis dicho que por favor Se acuente Lo que van diciendo los personajes Además de Tristana, eh Me parece un poquito a Tristana Que vaya contando lo que dicen los personajes Pero no me parece correcto hablar por encima De las propias voces ¿Qué pasó ahí? Ah, no Vi algo como si... Como si me ha aparecido algo Y dije, bueno, igual es un secreto Entonces no me parece bien Hablar por encima de... De las propias voces de los personajes ¿Sabes? Así que... No sé Un momentito, chavales ¿Alguna cosa? Ahora Vamos, Tristanita Cuéntame tu vida Vaya mal, Tristana La voz se me parece incluso a la de Jinx Tío, en inglés Pero bueno, el juego se está poniendo bastante interesante El juego se está poniendo bastante interesante Salvando ciertos... Ciertos aspectos que no me acaban de convencer Como el sistema pasillero De puertas ¿Vale? Tan cerrada la... La progresión Pero todo lo demás lo hace bien ¿Vale? El aspecto gráfico es precioso La historia engancha un montón Los personajes son súper carismáticos O sea, todo lo demás lo hace bien Creo que tiene ciertas carencias Que bueno La desarrolladora del juego Pues podría aprender de ellas ¿No? Y hacer un futuro videojuego Supliendo esas cosas Pero todo lo que vemos a día de hoy Casi todo Es muy bueno Sobre todo la historia La historia es maravillosa Así me acuerdo de cómo pelearte Me pongo a jugar al Slay the Spire Me pongo a jugar al... Al Dead Cells A todo esto Y a veces hasta me olvido ¡Papam! Pero bueno Asesina del vacío Me han dado un logro 100 Pone Ah, igual por matar a 100 De estas criaturas O sea, 100 enemigos del vacío Vale A mí me habéis comentado Que no... Que no haga tantas series ¿Vale? Pero es que yo creo Que la diversidad es buena Chavales En un canal como este Madre mía Una... Una memoria Vale, como siempre ¿Dónde está? ¿De Indric quizá? ¿La última escena? Como siempre os la dejo por aquí Y vosotros la leéis Creo que es... ¿Es esta? Os la dejo por aquí Por si la queréis leer ¿Vale? La voy pasando Eh... Me habéis dicho Que no cree tantas series ¿Vale? Que se os acumulan Los vídeos Yo lo siento Chavales La verdad Pero creo que la gente Que viene a este canal O los que llegan Eh... Lo que mejor pueden ver Es diversidad Diversidad de series Y que de ahí elijan Lo que quieren ver ¿Vale? Si hiciésemos solo Dos o tres episodios Eh... Tres series Pues yo creo que la gente dirá No me gustan estos juegos Adiós Pero si ven varios Dirán Bueno, esta serie no me gusta Pero me gusta esta ¿Vale? Y creo que eso... Eso es bueno Eso es bueno Eh... Si no queréis ver todas las series No pasa nada ¿Vale? Veis las que queréis Y ya está Faltaría más Pero... Tenemos ahora A día de hoy Cuatro series Y... Quiero hacer más Me quiero pasar el Omensite pronto Thank you Quiero terminarme el Omensite pronto Para abrir más series ¿Vale? Ahora al día 29 Va a salir un juego muy bueno Que le tengo muchas ganas Se llama Moonlighter Y le tengo un montón de ganas A ese videojuego, tío Eh... Ayúdame ratica Vale, esto me imagino que para acá ¿No puedo? Amiguita Ah, bueno, para aquí, para aquí, para aquí Gracias Y con el tiempo habrá más y más series Porque los juegos que tenemos La mayoría son roguelikes ¿Vale? Y son... De progresión infinita ¿Se ha abierto algo? ¿Esta puerta de aquí? Vale, sí ¡Joder! Hemos triunfado ¿Te curas cuando encuentras a Amber? Me he preguntado Madre mía Hemos triunfado Pues eso, que habrá cada vez más y más series Chavales, lo siento Pero creo que la diversidad es buena Y para los que me preguntáis Si esto no va a afectar al contenido del LOL del canal principal Yo creo que no ¿Vale? Por ahora no Llevo una semana ya Y no me cuesta absolutamente nada grabar estos videojuegos Me lo paso bien Desconecto Y en dos horas puedo grabar cuatro o cinco episodios de diferentes series Y es lo que quiero hacer ¿Vale? Subir hasta cuatro videos al día en este canal Precisamente para esto ¿Vale? Para que la gente tenga más contenido que ver Vamos a matar bichos ya Hostia, vaya leche me ha dado La boquita Este mapa me gusta Esta zona Ah, también me habéis preguntado si solo pienso subir roguelites Desde luego que no Todo lo que tenga la categoría indie Se va a venir al canal Así que no preocuparse Ay, tío Ay, Dios mío, que no veo Ah, vale Esto es todo El templo de Jarbox Es justo arriba Nos encontraremos con Indrik Parece que tenemos competición Hay muertos, tío Gente muerta, eh Ojito Por aquí ¿Siempre tienes un comentario para todo, niña? Pues sí, me encanta reventar cosas ¿A quién no? O sea Hacia la... ¡Los pigarianos! Oh, explota No fui a entrenar por esto Si se lo tiro a otro no lo sé Es una mierda Es una mierda el agarre, eh Lo digo Dios, como los parte a la mitad, eh Es un malvado, cruel Un mentiroso Atacamos nada más verle Dice Rattica no tiene ningún aprecio por Indrik Ninguno No sé qué piensa a todo esto Ludomir Sé que Draga defendía Que detrás de cada acción de Indrik Había una... Había un motivo Una razón Pero Rattica Lo descarta absolutamente Dice que es un villano Que es un despiadado Cabronazo Yo ruido así cuando llamo Dios Ah, mierda Dios, pero qué Qué pedazo de área Este ataque es la polla Porque es one shot, chaval Ah, tenía que haber usado esto de un principio El buffo de Ratican, nunca me acuerdo, tío De usar los buffos de los compañeros Esta es la leche Indrik Ah, aquí llegamos con Ludomir, ¿os acordáis? Aquí fue el primer combate Bueno, combate Un poco una broma, combate contra este, tío Mira a Ludomir ahí muerto, sí Así que te mataste a Vera y ahora a Ludomir? Muerte, fiend Ludomir lo llevó a él mismo Y sobre la preciosa Bueno, tú sabías más que yo Ah, parla Sé tu juego Tienes tantos esqueletos en tu casa Tienes un empire de las casas Justo para llenar Tienes que hablar de los esqueletos, Ratican Ah, ¿no? Tu defensa ha hecho la redentia un jardín Así que ahora es nuestra culpa Ataque en el aire Omen Sight ¿Qué es esto? ¡Hoy va! O sea, ¿podría haber elegido luchar? Ratican, tranquila La M en la sanguinaria ¿Qué? Sería una fúlga Si escuchas esa redentia Creo que estamos todos listos escuchando Las palabras son borrillas Pero una canción Ah, sí Una canción puede brillar las palabras en cualquier día ¿Va a tu visión Me muestra a matar a la preciosa? Pero la redentia sabe eso Ella ayudó a la escapar ¿Qué? Me muestra no es justicia Es simplemente esconder una gran la ¿Me ha abandonado, Ratican? ¿Esto es? ¿Qué? ¿Qué? La revelación Y ha puesto en evidencia Ratican Hostia, acaba de dejarme roto Nosotros estamos seguros aquí Ratican todavía vive Estoy seguro de eso Como todas las redentias Ella le da a todos los que buscan a ayudarlos mientras el verdadero enemigo explora su ignorancia Dime, Harbinger ¿Has visto criaturas? Corruptos Que parecen haber emergido de la céspeda del mundo En busca de tu muerte Cifras Sí, los enemigos me lo pacienten Sí, pero has matado a Ludomir Hijo puta Explícame eso, ¿no? Estas escrituras cuentan de un ritual del avatar de Jarbok Un metafor El firebird tiene solo un propósito Sus flames purifican La muerte de Ludomir Muchos de mis ancestros han hecho el ritual Hace los cifras por un tiempo Que me explique lo de la muerte de Ludomir Tío Un secreto La verdad solo para ser revelada al final de los tiempos Desafortunadamente Tú Los cifras Estos son los señores Luego Se acabó el mundo Vaya trabada de coco O sea que al final Indrik no era lo que creíamos Realmente Indrik planea llevar a cabo un ritual para ascender con el párrafo de fuego Para adquirir la espada Clayden y repeler las cifras Las cristas del templo se guardaron antiguos secretos pero no finaron los tiempos para ser revelados Ratic oculta algo sobre Vera Dios O sea que ahora Indrik apunta Me trabo todo Tío Usar el Oven Psyche no siempre es la mejor solución A veces la violencia puede ser la única forma de ganarse la confianza de alguien Oh mira Un paso más en el En la cronología de Vera Alguien ha ayudado a Vera a escapar del cautiverio imperial hacia la ciudad de Esca Ya ha completado Vaya trabada tío O sea Indrik ahora me apunta a que es Ratic la que tiene algo que ocultar Gua chaval Como se entrelazan las historias Como se complican realmente Pues vamonos arriba donde la hechisera a ver que nos cuenta ella Wow Escurridiza esta chica Wow Wow Ahora tengo que repetirlo pero matando a Indrik Sabiendo que es mi aliado Que duro ¿Verdad? Que decisiones tan duras Carrera espectral distante Aumenta la distancia atravesada de usar carrera espectral Espada de Harbinger Siempre me va a mejorar la espada No me da para subir el nivel creo Vale Verás rescatada Verás visita al templo Verás rescatada Y escapa hacia la ciudad de Eka Este posiblemente sea Indrik Sí Ludomir Volvamos con Ratic ¿Vale? Y repitamos todo lo que hemos hecho Ya he jugado esta parte del día ¿Quieres saltar hasta el momento crítico? Sí, claro Creo que mejor El árbol está matando El árbol está matando ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, Harbinger! ¡Cállate, Harbinger! ¿Te gusta romperlo todo? ¡Cállate! ¡Vamos! 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 No, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos a la última vez! ¡Eh! ¡Pero si he doyado eso! ¡Ey! Son duros estos enemigos, ¿eh? Dios, casi me matan todo. Es que es como si intentara convencerme de que Indrik es el malo, ¿sabes? A toda costa. Dice, es el despiadado, es el villano, es el malo. ¡Ataquémosle nada más verle, sin dejar que hable! ¿Sabes? Eso... Eso se hace sospechar un poco también. Esta muchacha oculta algo turbio. ¡Búfame! ¡Esesina Pigariana! ¡Qué desperdicio de habilidad! ¡Coño, Garay no puedo darle! ¡Qué desperdicio de habilidad! ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! Vale, cuidado aquí que no le vuelve a tirar el Harbinger. El Lomenside, perdón. Ay, perdón Faltar Faltar, ya me ha escuchado todo esto Pero vamos, no aguanto una mierda el pavo este Pájaro de fuego Ah, mira el combate Mierda Oh, qué hostia me ha dado Qué hijo de puta Tío, me voy a palmar No No hay escape Me borro Mierda, tío Estoy a un toque Estoy literalmente a un toque Voy a paralizar el tiempo Dios santo, tú Es que me ha reventado Lo he hecho mal, lo he hecho mal Lo he hecho mal Vamos a hacerlo bien Otra vez Sí, que sí, que sí, que sí Lodomir Oh, pará No lo quieres Entonces, ahora Tu, 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 tu Vale Esto es un hit y esquivar Mi mierda, tío No me he dejado esquivar Joder, es que Ahí está, aquí abajo Pero quieres moverte Mierda Complicado, eh No hay mucho espacio Para pelear, tío Joder Joder, tío Pero, ratica Haz algo Joder Otra volada esa Estoy muerto, eh Sí, atácale a ella Atácale a ella Atácale a ella Oh, bien, bien Muere, Indrik Muere El ogro desbloqueado Coño, es que me ha costado Las bolas esas de fuego No veas, tío Por el Lodomir Ahí muerto No veas, hostia Mira, mira, mira Algo oculta, eh No esperamos a sus guardias Dice Pequeña zorrita, tío Es que no me inspiran Nada de confianza La ratica, tío Es fin de puta madre Aquí estamos El sollo verde Esto no puedo abrirlo yo, ¿no? Claro, lo abrí a ella Y me lo enseña Sello rodentiano Logro desbloqueado Una puerta oculta Cerrada por un antiguo sello Que lleva el símbolo de Rodentia Ya eres capaz de comprenderlo Has aprendido a desbloquear Los sellos rodentianos Nice ¿Pero intentaste No abrir Tienes de nuestras puertas Con eso, por favor De todas formas ¡Vamos! Templo de Yarbok ¿Seguimos aquí? Te has delatado, amiga ¿Tú hiciste esto? ¿Tú hiciste esto ¿Pero que te llevaría aquí? Nunca pensé De nada, me haya desbloqueado Soooo Siendo ¡C There's You're here por algún motivo Pero ¿Qué le pedí a Indrik ¿Vara? ¿Vas? Tenías tu justicia, entonces, ¡vá! ¡Suscríbete! Dejame mirarme. Estás siempre mirando, pero no puedes ver la naturaleza de alguien, lo que les conduce. ¿Tienes...? ¿Qué sabes? ¿Sabes? ¿No? He sido una esposa. Estuve aquí, con Vera. Me pidió a protegerla mientras estudiaba estas... estupidas... Y eso es lo que hice. Fue un gran errore, y... ¿Qué? ¿Y qué? ¿Sabes qué? Es tu turno para obtener el tratamiento silencio. Estás tan inteligente, tú lo descubras. No puedes incluso comenzar a... Ay, se acabó el mundo. ¡Mierda! Justo que nos iba a revelar... Vaya hombre, tío. Justo que estábamos ahí a punto de las revelaciones. Rattica estaba en la cripta con Vera cuando estudiaba las escrituras. Un pasado secreto, bla, bla, bla. Rattica te ha dado la clave del sello rodentiano. ¡Buah! Pues hay un montón de sellos verdes, eh. Hay un montón de sellos verdes. A ver qué nos cuenta la hechicera, tío. Pero uff... Posiblemente deberíamos volver ahora con Ludomir, ¿no? Es el único con el que no hemos hablado después de la revelación de la crueldad de Indrik y toda esta mierda. Pero vaya, me ha dejado un poco roto, eh. Que se revelara que Indrik realmente no era lo que Rattica nos hacía creer. Y que Rattica realmente oculta algo muy grave. Y que Rattica realmente oculta algo muy grave. La confesión de Rattica. Se levanta nuevas preguntas sobre el murder de la priestess. Preguntas que solo pueden ser respondidas por descubrir a dónde escaparon. Hmm... Puede ser una coincidencia. Pero el sello rodentiano que tú y Draga vimos en la caja... Es idéntico al que Rattica ha instalado en el templo. Entiendo. Ahora tengo que volver con Draga para abrir los sellos. A ver, sello rodentiano. Draga guió el camino a la bóveda, donde quizás está escondida la legendaria espada Kladen. Y donde termina de repente el rastro de Indrik. Ahora que Harbinger tiene la clave del sello rodentiano, el área puede investigarse por completo. Pues Draga. De nuevo tuyo, amiga. Ay, me quedo muy poquito para nivel. Tío, pero con Ludomir no he vuelto, eh. Es como el olvidado. Es como el olvidado, el pobre Ludomir, tío. Sí, ya lo conocemos, las pistas. Los sellos. Pues sí, creo que en el siguiente episodio iremos con Draga, ¿vale? Al... Al templo, ¿eh? A la bóveda. La bóveda del templo, supongo. Pues... La confesión de Rattica, así se va a llamar este episodio. Bastante revelador, chicos. ¿Qué pensáis vosotros? Madre mía, la historia se está complicando y se está poniendo súper, súper interesante. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta otra! ¡Gracias!